Gracias Neida, amigos muy buenos días, nos toca nuevamente revisar las condiciones del tiempo, donde llueve, donde hace sol, calor y frío. Comenzamos en el norte del estado, fuerte actividad de lluvia, precipitaciones, tormentas severas. Mientras tanto ustedes en Chicago van a gozar nuevamente del buen tiempo. Fuertes lluvias se estuvieron sintiendo en el estado de Pensilvania, también allá en la Gran Manzana. Fuertes vientos hasta dañinos, no hay tormentas eléctricas, como vemos, ya solamente algo de precipitaciones en el sur de Nueva Inglaterra. Mientras tanto, ¿qué ley tú conoces que diga que ella te tiene que pagar 680 euros?